Si quieres iniciarte en el vapeo, en principio te preguntaría qué has probado antes o si eres un ex fumador. La mayoría de tus clientes son ex fumadores o personas que quieren dejar de fumar. Así es, en su mayoría. Dove empezó a vapear hace seis años y fue cuando como fumador estaba buscando una opción más saludable y económica. Mis amigos habían empezado a vapear. Probé su cigarrillo electrónico y lo disfruté bastante. Aparte, no tienes que lidiar con trasladar el tabaco. Y su precio era alto, por lo que ¿por qué no darle una chance a una opción más accesible y que tenía buen sabor? Sin embargo, ahora científicos han establecido por primera vez un vínculo entre los cigarrillos electrónicos y un mayor riesgo de cáncer. En pocas palabras, básicamente, el estudio descubrió que los usuarios de cigarrillos electrónicos y los fumadores presentan cambios similares en el ADN de sus células bucales y que estos cambios están relacionados con el desarrollo de cáncer de pulmón en los fumadores. Ley de tabaco y vapeo. Y publicaron el estudio en el mismo momento en el que el país tomó medidas para evitar que la próxima generación comience a fumar. Además, el proyecto de ley de tabaco y vapeo aumenta la edad de venta de tabaco en un año cada año e impide que se vendan cigarrillos legalmente a nadie que cumpla 15 años en 2024. Además, la ley también abordará el vapeo mediante la implementación de más facultades para regular sabores nuevos y el diseño de embalaje que está destinado a niños. Pero eso es todo. Sin embargo, ahora que sabemos sobre su relación con el cáncer, es posible que la nueva ley ya no esté al tanto del avance de la ciencia. El principal asesor médico apunta a profundizar más el estudio. Creo que aporta datos científicos iniciales importantes pero no se compara a otros estudios extensos. Probar que hay una relación entre el vapeo y el cáncer llevará mucho más tiempo. Aunque sí refuerza nuestro mensaje central de que, aunque alentamos a las personas que fuman a vapear cigarrillos electrónicos, no recomendamos que las personas que no tienen el hábito de fumar comiencen a vapear. Y creemos que el acto de comercializar productos destinados a niños es inaceptable. El primer ministro ha hecho de prohibir los vapeadores su cruzada personal y también insta a los niños a no usarlos. Aunque por supuesto el mensaje será más fácil de transmitir si la ciencia demuestra que cada vez hay más perjuicios asociados al cigarrillo electrónico. Ashish Joshi para Sky News. Gracias por ver el video.